¡Aplausos! 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 Tengo un corazón en mi corazón Tengo tanto, tanto para darte Y mi alma dentro de tu alma está Canta sin cesar y ríe Tengo un corazón que late por ti Qué sé yo, quién sabe por qué tanto Que has hecho que apenas te escucho llegar Se enciende mi alma y empiezo a brillar Si me dejas, si te atreves Si me aceptas, si me crees Te amaré toda la vida Viviré creyendo en ti No te alejes No te enfades No te caigas No te apiades así Todo gira, todo cambia Que tu luz se encienda en mí Se encienda en mí Tengo un corazón en mi corazón Tengo tanto, tanto para darte Que tu luz se encienda en mí Te encienda en mí Tengo un corazón en mi corazón Gracias por ver el video.